Juan Martí y Lea Muñoz Son de amores, muchas gracias Que será fácil tenerme otra vez No creas que tan solo con pedir perdón Lloraré, volveré Me hiciste pedazos Tu amargo, tu adiós En tu cruel despedida, causó mil heridas Parció mi alma en dos Tendrás que pagar Porque yo no me puedo olvidar Esas noches que me ahogaban llanto Y que mi compañía era la soledad Si quieres volver No lo niego, tal vez puede ser Pero debes convencerme que estás tan arrepentida Que mi vida sin tu amor no ha sido vida Porque no me alcanza tan solo el perdón Necesito ver como tu corazón Ya no quiere latir Si no estás a mi lado y te mata el dolor Y quiero escucharte tu boca decir Que no aguantarás otro día sin mí Que ha sido un gran error Marcharte de mi lado y que no eres feliz Si quieres volver necesito a escuchar Que tu vida no es nada Si no es junto a mí Ronald Villarrubio Muchas gracias por todo el agua de amigos Tendrás que pagar Porque yo no me puedo olvidar Esas noches que me ahogaban llanto Y que mi compañía era la soledad Si quieres volver No lo niego, tal vez puede ser Pero debes convencerme que estás tan arrepentida Que mi vida sin tu amor no ha sido vida Porque no me alcanza tan solo el perdón Necesito ver como tu corazón Ya no quiere latir Si no estás a mi lado y te mata el dolor Y quiero escucharte tu boca decir Que no aguantarás otro día sin mí Que ha sido un gran error Marcharte de mi lado y que no eres feliz Si quieres volver necesito a escuchar Que tu vida no es nada Si no es junto a mí Gracias por ver el video